Mis queridos suscriptores, como cada fotografía en el mundo tiene sus anécdotas, sus historias. Aquí les traigo una de estas fotografías de Diomedes Díaz para el LP titulado Mi Biografía, que fue grabado al lado de Iván Zureta cuando era un jovencito en el año de 1997. Pues resulta que unos meses antes, para el año de 1996, exactamente un 24 de diciembre, Diomedes Díaz había organizado una fiesta en su casa para él y sus amigos, como siempre acostumbraba. En esa misma noche llegó su sobrino Daniel Zabaleta como invitado de dicha fiesta. El joven llegó con una camisa amarilla y el cacique Alberto le dijo Sobrino, cambiemos la camisa y la cambió con el muchacho. Luego de unos meses llamó a su madre, a Mamavila, para pedirle la bendición del CD. A lo que ella le pregunta, Diomedes, ¿y cómo es la carátula? Y Diomedes con la humildad del mundo le dice Con la camisa de Daniel Mamá montado en un caballo. Y así fue, miren, esta es la camisa que Diomedes cambió con su sobrino. Si les gustó esta anécdota, no olviden suscribirse a mi canal, Dios los bendiga. Y hasta un próximo video, mi gente linda, los quiero mucho. Diomedes siempre será el mejor, inigualable, en todos los sentidos. Vivir como, como Toyota nuevo, cabecera de zapada, viviendo conmigo, viviendo conmigo, viviendo conmigo, viviendo conmigo, viviendo conmigo. ¡Hago que bien! Como no la tengo escrita, como no la tengo escrita, le voy a contar, señores, a contar mi biografía, desde niño hasta esta parte.